Despierta tu vida, claves para una atención plena y sin estrés. En un mundo lleno de distracciones, la atención plena se convierte en un refugio seguro. Te invitamos a descubrir su poder. Practicar la atención plena es abrir la puerta al momento presente, esencial para vivir una vida plena y consciente. Empezaremos con la respiración, tu ancla al aquí y ahora. Respira profundamente, siente el aire llenando tus pulmones, calmando tu ser. Observa tu entorno como si fuera la primera vez. Nota los colores, texturas y sonidos. Cada detalle, una invitación a estar presente. Enfrenta el estrés con gratitud. Por cada preocupación, encuentra algo por lo cual estar agradecido. Transforma tus pensamientos, aligera tu carga. Dedica unos minutos al día para meditar. Este acto de autoamor te conecta contigo y con el mundo de una manera profunda. La atención plena es un viaje, no un destino. Cada paso, respiración y momento de gratitud te acerca a una vida consciente y plena. Bueno, gracias por estar con la suena. Gracias por ver el video. Y después de ver el video. Hasta suena. ¡Gracias por ver el video! Gracias.